El exgobernador Aníbal Acevedo Vila, que recientemente anunció su aspiración a comisiones residentes, como usted y el resto de los alcaldes, Charlie también, acogen esa candidatura de Acevedo Vila. Yo invité hoy a Aníbal, invité al BORS que estuvo aquí, invité a Nadal Pau. Y para todas las actividades que tengamos, los vamos a invitar a los tres. El pueblo popular es el que va a decidir. Por primera vez el pueblo popular va a decidir a las primarias para la gobernación. Pues justo es que decidan. Yo soy producto de primarias, Charlie es producto de primarias. Yo no sé si cuándo es. Al inicio, porque después no. Pero Aníbal está curtido por las batallas, es un gran estratega, es un hombre inteligente. Y en su momento el pueblo popular decidirá si la visión que él ofrece en Washington es la visión que el pueblo popular quiere. ¿Y él tiene potencial para vencer a Jennifer González, una candidata que ya está puesta en su posición como tal? Mira, yo lo que le pido al país es que vaya a Google y busquen el momento en que Jennifer González se sonreía al lado del presidente mientras él le tiraba papel toalla a los puertorriqueños. Yo lo que le pido al país es que vayan a Google o YouTube y busquen el momento en que ella estaba bailando en un concierto de reggaetón mientras firmaban la prohibición de los gallos que ahora ella pretende, y claro que toda ayuda es bienvenida, pero ella pretende decir que está haciendo lo que puede hacer. No, 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 no es que después que se lo vean digan que es macho, o sea, no, eso no es así. Eso no sucede de esa manera. Así que Jennifer González la va a derrotar el pueblo de Puerto Rico porque ha vendido los intereses del país por quedar bien con Donald Trump.